Bueno, el segundo panelista va a presentar la experiencia piloto para la elaboración de aceites. Daniel Barrio, de la Universidad de Río Negro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de empezar, agradecer la invitación al INTA y al Ministerio, que nos permiten contar esta experiencia. Y bueno, a mí me tocó contar la experiencia piloto para la elaboración de aceites, a partir de Nueces y Avellana, que se enmarca en el clúster de frutos secos de la Norpatagonia y que forma parte del plan de mejora competitiva del clúster. La unidad ejecutora de este proyecto es la Universidad Nacional de Río Negro y hubo otras instituciones como el IDEBI, el CREAR, la provincia de Río Negro, los municipios de Viedma y la Comisión de Fomentos de San Javier y obviamente los productores de frutos secos de la región. ¿Cómo inicia o cómo se da inicio a este proyecto? Básicamente surge a partir de necesidades que visualizaban los productores. Veían o visualizaban que iba a pasar de acá a 5 o 10 años con el incremento de la producción y el mercado interno que iba a superar la demanda del mercado interno. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con ese excedente de producción? También identificar a la región con un producto, o sea, encontrar un producto al cual que luego la región la asociaran con la producción de frutos secos. Tener productos para diversificar la oferta y de esa manera incrementar el consumo interno del producto. Entonces, todas estas ideas, todas estas iniciativas, nos llevaban a la idea de la industrialización del producto. Y acá, después de discutir bastante, a ver en qué productos se trabajaba, qué tipo de productos desarrollábamos, investigábamos, visualizamos a aquellos productos que fueran elaborados a partir de frutos secos y que el producto nos identificara con el fruto seco. En algún momento se discutió la posibilidad, por ejemplo, de hacer nueces o avellanas bañadas en chocolate, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Nos estamos metiendo en un mercado de la chocolatería, en realidad, y no de los frutos secos. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar productos que estuvieran básicamente conformados con frutos secos y que se identificaran como frutos secos. Entonces, de ahí es que surge la idea de elaborar aceites, harinas y productos snack, pero básicamente a partir del fruto seco. ¿Quiénes son los integrantes de este proyecto? Obviamente, los beneficiarios de este proyecto son los productores de frutos secos que van a haber incrementado el valor de su producción y van a poder industrializar su producto y ya no sólo vender la nuez con cáscara o sin cáscara, sino que productos más industrializados, con mayor valor agregado. Y las instituciones que acompañaron esta idea fueron la Universidad Nacional de Río Negro, que fue la ejecutora del proyecto y obviamente acompañado por otras instituciones como el INTA, el CREAR, el IDEBI y el gobierno de la provincia de Río Negro. El objetivo general del proyecto fue la obtención de productos industrializados a partir de nueces y avellanas y como primer objetivo nos planteamos, como recién decíamos, la obtención de aceites. Un aceite que fuera comercializable, un aceite que lo pudiéramos poner en góndola y que tuviera una vida útil, dado que hay algunas iniciativas a nivel nacional de producción de aceite de nuez, pero digamos, esos aceites son de una vida corta, dado que la composición del aceite es un alto contenido de poliinsaturados y entonces lo hacen muy susceptible a la oxidación. Entonces ese es un aceite que dura dos, tres meses, en la heladera lo podemos llegar a tener en seis meses, pero no más que eso. Entonces lo que nos propusimos fue desarrollar un aceite que nosotros lo pudiéramos exhibir en una góndola, así como se exhibió un aceite de oliva, un aceite de colza, de girasol. Entonces para eso le íbamos a incorporar algunos productos para preservar esa calidad del aceite. También como subproducto íbamos a obtener harinas y derivados, cuando nos referimos a derivados, nos referimos a productos de panificación, donde también acá íbamos a tener cuidado en un aspecto que es que esta harina, dadas sus características, que es una harina que puede ser libre de gluten y puede ser incorporada en productos, por ejemplo, para celíacos, la calidad de esa harina y la distribución de partículas de esa harina tenía que ser, digamos, una de las características de calidad que tenga esta harina, para luego poder ser incorporada en estos productos, dadas las características que requieren este tipo de productos, dado que no tienen el gluten, que nos aporta el trigo, la avena, etc. Un poquito más a futuro, nos proponíamos en aquel momento el desarrollo de SNAC, básicamente productos a partir de nueces y avellanas que incorporaran sabor, textura, ahora enseguida vamos a contar un poquitito cuál es la idea que tenemos y ya estamos avanzando también en el desarrollo de estos SNAC y finalmente consolidar una organización de trabajo. ¿Cuáles son las innovaciones que se lograron en este proyecto, en esta experiencia? Hay una innovación de tipo tecnológica, cuando empezamos a trabajar en la obtención del aceite, empezamos a probar diferentes tecnologías y básicamente hay dos tecnologías posibles mediante la extracción mecánica, pero una es prensa tipo tornillo y otra es prensa hidráulica. Las diferencias que hay entre estas dos tecnologías es que en una tiene mayor capacidad, la prensa a tornillo tiene mucha mayor capacidad que una prensa hidráulica, el problema es que el rendimiento es mucho menor. Entonces, en un aceite de alto valor, donde queremos tener una alta eficiencia en la obtención de ese aceite, resulta ser más económica, una prensa de tipo hidráulica y no una prensa a tornillo. Desarrollamos una prensa hidráulica a escala de laboratorio y esta prensa nos permitió encontrar cuáles eran los puntos más críticos en el proceso y que luego nos permitió armar otro proyecto con una prensa de mayor capacidad. Entonces, ahí logramos una innovación de tipo tecnológica y también trabajamos en los aceites. Esto que yo recién les contaba, vamos a tratar de aumentar la vida útil de este aceite. Entonces, para eso lo que hicimos fueron probar distintas combinaciones de antioxidantes, antioxidantes naturales y antioxidantes sintéticos y logramos optimizar una mezcla óptima de antioxidantes que lleva la vida útil de los aceites en aproximadamente un año o año y medio en el caso de las avellanas. El aceite de avellanas es un poco más estable que el aceite de nuez, dado su alto contenido en omega 6, perdón, en omega 9, mientras que las nueces tienen un mayor contenido de omega 6 y lo hacen aún un poquito más susceptible a la oxidación. Otro tipo de innovación que encontramos fue en la parte organizativa. Recién ya algo bastante indagamos sobre la parte organizacional. Pero también todos estos años nos han llevado a mejorar los lazos entre diferentes instituciones. Hemos hablado de que están las universidades, está la provincia, está el INTA, están los productores, la Cámara de Productores. Y a lo largo de todos estos años hemos logrado generar un grupo de trabajo, un grupo impulsor que fueron fundamentales para el desarrollo de este y de los otros proyectos que se vienen llevando a cabo. ¿En qué consisten los procesos en los cuales hemos estado trabajando y ya tenemos en algunos casos el producto final? Partimos a partir de nueces o avellanas que pueden estar con cáscara o sin cáscara. Luego en algunos casos lo que hacemos es un previo tostado con el fin de incorporar sabor y aroma. Luego tiene un proceso de prensado. En este caso lo que tenemos acá es una prensa de tipo tornillo. Y luego la obtención, digamos, la separación del aceite que tiene un paso previo que es la estabilización con antioxidantes y luego un proceso de decantado. En la purificación del aceite hemos observado que con una semana de decantación por gravedad el aceite queda totalmente limpio. Entonces no es necesario la utilización de tierra de diatomeas, de equipos de filtración, etc. Con lo que nos sobra del excedente, lo que sería la torta, lo que hacemos es básicamente la molienda y luego el fraccionamiento de la harina. Por otro lado, y este es en lo que estamos trabajando ahora, estos son los desafíos actuales que tenemos, es la generación de estos snacks. Para ello estamos trabajando en películas. Son películas que se denominan películas inteligentes. Películas que son barrera para el oxígeno, barrera para la humedad y en algunos casos hasta barrera para la luz, que son los principales factores que degradan al fruto seco, logrando finalmente el enranzamiento, la oxidación del producto. Como es un producto que tiene alto contenido de aceite, su principal problema es la oxidación, el enranciamiento. Entonces, estas películas que estamos incorporando y están en fase de investigación, nos están permitiendo aumentar la vida útil del producto sin la necesidad de recurrir a ambientes controlados o packaging también con barrera de oxígeno, etc. Y, bueno, y finalmente, digamos, el desarrollo del packaging, ¿no? Que ahí también podemos incorporar un paso más que es lo que recién comentaba. Una barrera para el oxígeno, barrera para la luz y también ambiente controlado. O sea, desplazamos el oxígeno y lo reemplazamos por nitrógeno o por dióxido de carbono. ¿Cuál es el impacto que genera en lo regional? Respecto a lo que es la planta, es una planta piloto, sin embargo, tiene la capacidad de procesamiento de 60.000 kilos por año, o sea que una planta piloto para la escala que hoy tenemos en la región termina siendo una escala productiva. Y esta planta se manejaría con dos profesionales en todo lo que es desarrollo de nuevos productos, un profesional para la parte de control de calidad y cuatro técnicos que operarían la planta. Obviamente, esto es lo que se genera alrededor de la planta, pero lo que estamos haciendo es incrementar el valor de la producción de 200 productores, donde el valor que se le incorpora al producto va directamente como renta al productor. Fuentes de financiamiento. Todo comienza con la financiación de ProSAP, de Cluster y este proyecto en particular recibió la suma de 150.000 pesos para el desarrollo de todas estas actividades. Luego de ese capital, la Universidad de Río Negro aporta en términos de recursos humanos una cantidad equivalente y cuando termina el proyecto, la Universidad de Río Negro termina aportando además 100.000 pesos adicionales para la realización del proyecto. Y la cosa continúa. A partir de esta iniciativa, a partir de todo lo que se genera alrededor de este proyecto, empezamos a conseguir nuevos financiamientos. un proyecto por 150.000 pesos de COFESID, luego otro proyecto de 600.000 pesos de COFESID y otro proyecto más que es financiado por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Políticas Universitarias de 2 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de una planta de harinas libres de gluten. fíjense como un pequeño capital semilla podríamos llamarlo de 150.000 pesos desencadena nuevos financiamientos en un periodo de aproximadamente cuatro años. ¿Cuáles son los mercados a los que estamos llegando? Básicamente, la idea es llegar al mercado interno. Hoy lo planteamos dentro de los objetivos que la idea era incrementar el consumo, incrementar la diversidad y llegar al consumo interno. Por las características del producto, este no es un producto masivo, sino que más bien es un producto que se va a comercializar mediante algunas vías específicas. Básicamente, se conoce como el canal Horeca, o sea, hoteles, restaurantes, catering, son productos más bien de tipo gourmet de alto valor. Y en el mercado internacional, hay algunos productores que ya están haciendo la experiencia de exportar nueces y avellanas y también les han pedido si tienen aceite, que también, digamos, es una posibilidad más también. ¿Cuál es el impacto regional que causó este proyecto? Para mí, uno de los más importantes, el desarrollo de capacidades locales. Si bien, habían algunas capacidades locales sobre las cuales se fueron cimentando todas las bases de este clúster, necesariamente se generaron capacidades. Y estas capacidades son capacidades de desarrollar nuevos productos, capacidades de laboratorio, infraestructura, equipamiento, que hoy en día, ustedes vieron recién, por ejemplo, formas de conseguir financiamiento. Todo eso se desencadena a partir de una idea inicial. O sea que todas estas capacidades que se fueron generando, digamos, son motores y se generan en territorio. No es que fuimos al INTI, a Capital, a pedirle que nos desarrollara un aceite y luego nos vende el desarrollo, el paquete, sino que desarrollamos capacidades en territorio. también desarrollamos capacidades de gestión. Todas las actividades que hemos ido desarrollando en todos estos años, la construcción de consensos, la identificación de actores en las distintas instituciones, cada institución con sus tiempos, pero se ha logrado generar un grupo impulsor clave para el desarrollo de este proyecto. Y finalmente, el desarrollo de una industria con innovación, digamos, hemos generado en la región, en la región, digamos, en particular en Viedma, hay muy pocas industrias con tecnología. Y como ustedes vieron acá, el proceso y la, digamos, de la obtención tanto del aceite como de los productos SNAC, lo que estamos haciendo es incorporar la tecnología. El valor agregado no está en el equipo caro que se está comprando, sino en la tecnología que se está incorporando ese producto para incrementar el valor agregado. Y obviamente, incremento de valor agregado que redunda necesariamente en la mejora de la renta de los productores de frutos sejos de la región. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!